Moda y sociedad. Hoy día analizaremos cómo lo que nos toca vivir como sociedad afecta el cómo vestimos. Lo haremos a través de un claro ejemplo de los años 60. La guerra por llegar al espacio. Dos potencias, el capitalismo y el comunismo se enfrentaban por saber quién llegaría primero al espacio. Un hecho tan fuerte en nuestra sociedad definitivamente impactó en todos nuestros ámbitos. Desde la arquitectura, con muebles más redondeados, pensando en el espacio, en la vida, en un futuro. Incluso las publicidades tan comunes como una bebida o una soda o electrodomésticos eran presentados al público a través de esta proyección de la vida en el espacio. Dibujos animados como los Jetsons o películas como Odisea en el espacio o Barbadela fueron un claro ejemplo de los cuestionamientos de nuestra sociedad. Meet the most beautiful creature of the future. Her name is Barbarella, and she makes science fiction something else. Jane Fonda is Barbarella. Es recién a mediados de los años 60 cuando impacta en la moda. Uno de los primeros en jugar con esta temática fue Pierre Cardano. Pero recordemos que en 1969 Apolo 11 alunizó en la Luna. La llegada del hombre a la Luna a través de la tripulación de la NASA de Estados Unidos. Es allí cuando realmente explota esa tendencia en cuanto a moda. No solamente fue Pierre Cardano, fue Paco Ravane, fue Marie Quamp, fue André Courage y muchos otros. Y aquí veremos cómo es que se refleja en la moda. La primera colección de Pierre Cardano inspirada en la era espacial fue en 1964. Un visionario. Y él fue quien inició esa tendencia en el vestir. De hecho, este diseñador francés fue el primero en vestir la moda de la NASA en Houston en 1971. Después con su colección Cosmo Corps, cuyas prendas fueron utilizadas por actores masculinos y femeninos en la cinta Star Trek de 1966. Y es adelantado en el tiempo. ¡Gracias! 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 Los looks incluían texturas metálicas o brillosas, combinadas con fibras sintéticas como el plástico limpio y de colores. PVC, vinil, acrílico. Formas geométricas simples, siluetas en forma de A, minifaldas, estilos unisex y colores intensos, crearon ensambles futuristas dirigidos sobre todo a un público joven. Uno de los grandes inspiradores franceses de la moda acaba de presentar esta colección de trajes para la era del espacio. Cuanto rodea a las modelos y sus vestidos, se halla tono con el supuesto marco del futuro, donde todo hace juego, desde los espejos reflectores al maquillaje y a las actitudes de cada presentadora. ¡Gracias! Otro diseñador protagonista de la época y de la tendencia futurista y espacial fue Paco Rabaña. El español aplicó su fascinación por el trabajo de joyería en indumentaria. Fue uno de los primeros que creó un vestido sin hilo y sin aguja, como a través de experimentación con nuevas texturas y nuevos materiales. Hasta el día de hoy es conocido por su enmayado de metales entrelazados por cadenas. Él definitivamente cambió la historia de la moda. Paco Rabaña introdujo un nuevo material, el rodit, no solamente para aretes, sombreros y joyería, sino también para vestidos. Lo vimos a través de su colección The Manifesto Collection. El metal y el rodit, unidos y entrelazados con cadenas. La misma Chanel lo consideró más un trabajador del metal que un couturrié. La moda de los años 60 siempre fue juguetona y divertida. Mientras más joven lucieras, pues mejor. Y fue así también como Mary Kwan diseñó abrigos de PVC, anti agua y con el efecto mojado. De formas simples encaja con la nueva sociedad consumista, ya que el PVC no está pensado en durar para siempre. El raincoat era corto para hacer juego con el mini vestido tan afamado en los años 60. Era combinado con botines a juego de PVC. ¡Suscríbete al canal! Es importante ver la evolución de esta tendencia. Sabemos que las tendencias evolucionan, no desaparecen de un día para el otro. Y hasta los años 70 nos quedamos con el glam rock y con el estilo de David Bowie. Un adelantado y un alucinado para la época. En cuanto a los detalles de esta tendencia, debemos considerar el maquillaje. Los ojos eran los protagonistas del look. Bueno, en general en los años 60 eran grandes pestañas, pero en lo galáctico eran sombras también metalizadas. En cuanto a los accesorios, toma mucho protagonismo el recubrir la cabeza. Con especies de cascos, entonces vamos a tener accesorios o sombreros inspirados en los cascos de la NASA. Así también los guantes con aplicaciones geométricas, las go-go boots, que son las botas de PVC. Las pantomonedas de colores y los accesorios sobre todo de plástico. Líneas claras, siluetas minimalistas, formas geométricas, experimentación de materiales, introducción de nuevas texturas como el PVC, el charol, la licra, el cuestionamiento de una vida en el futuro, marcó un periodo creativo exponencial en los años 60. Al día de hoy es interesante cómo se proyectaron que hoy viviríamos en el espacio, creando uniformes para estar preparados para ello. Hoy, después de más de 50 años del Apolo 11, volvemos a tener influencias de la vía en el espacio. La NASA desde el Centro Espacial Kennedy y su primera misión con la ayuda de la compañía privada SpaceX. La misión de la nave Crew Dragon es tan solo el inicio de una prometida aventura, los viajes turísticos espaciales. A ello sumemos las advertencias del físico y genio Stephen Hawking, quien nos advirtió que deberíamos ir dejando la Tierra e ir investigando y migrando hacia el espacio. Que este espacio ya estaba saturado y el único espacio al que podemos ir son a otros mundos. Durante décadas pidió a la humanidad que comenzara el proceso de construir establecimientos permanentes en otros planetas. Aquellos cuestionamientos han sido de interés para muchos diseñadores y han perpetrado en sus colecciones. Veremos aquí algunos ejemplos, a pesar que lo que ahora nos está tratando de vivir con la pandemia definitivamente será la influencia más fuerte también en cuanto a moda. La innovación de textiles y materiales de parte de María Gracia Curie para Dior Invierno 2018 Mostraron una colección con una pronunciada utilización de un textil similar al latón en abrigos, bolsos y bordados. Valentino para Primavera-Verano 2018 se inspiró en el alunizaje de los Apolos, chaquetas de estructura robusta, translúcidas y metálicas. Oliver Rustin para Primavera-Verano 2020 de Balmain mostró una combinación entre un motorbike style y chamarras metálicas de inspiración espacial. En cuanto a formas geométricas, Maison Margiela en otoño de alta costura 2018 hizo un rasguño a la alta tecnología a través de tiras reflectantes de velcro, translúcidas y cortes estructurados. También lo hizo Louis Vuitton, apropiándose de formas estructuradas y geométricas para verano 2018. Así también colecciones como Moncler, Richard Quinn, Dolce & Havana, Gucci y Karl Lagerfeld para Chanel. ¡Gracias por ver el video! 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 3, 2, 1, liftoff. Espero que con este video hayan podido comprender un poco más cómo es que la moda es un reflejo de lo que pasa en nuestra sociedad y lo interesante que es analizarla y conocer la historia de la moda para así comprender también la historia de la humanidad. Si te gustó este video cuéntame en los comentarios y dime si quieres que te dé más ejemplos como esto. Los invito a ver el video que les dejo aquí, sugerido también de historia de la moda y a seguirme en mis redes sociales como Thalia Echecopar. Nos vemos pronto aquí por el canal. Bye.